Su último disco salió en 2010, se llama Tostado. Ahora desde 2010 llegó el mismo disco, pero que en formato vinilo. Con giras por Nueva York, México, España, Argentina y Brasil. Y próximos a presentarse en Noviembre, Maquinaria, Festival 2011, conversamos con Perro, Alejandro Gómez, que forman y dan vida a Perrosky. En este momento Álvaro Gómez no se encuentra, así que conversamos con Perro. Hola, ¿cómo estás? Hola, aquí como loco, corriendo a buscar un equipo que queramos cruzar para masterizar a la nueva banda Algo Record, la vi que rabia. Ya. Tostado fue el primer disco hecho en el extranjero. ¿Cómo fue el proceso de grabar en Nueva York y tener como productor a John Spencer? Registrarlo en 10 días, en agosto de 2010. No, fue surrealista. Para nosotros fue lo máximo, o sea, más que... bueno, el viaje, obviamente, y todo, y... pero más que nada fue una experiencia súper buena, el... el aprender un poco de ellos, y... y ver también cómo ellos hacían las cosas que al final descubrimos que no estaban tan lejos de... de cómo nosotros lo hemos hecho todos estos años. O sea, lo hacíamos muy intuitivamente, y descubrimos que con ellos en realidad no era tan... tan, tan diferente como que se... así que... fue lo... lo mejor de todo, y también, bueno, aparte... de... estar con uno de nuestros... músicos insignes ahí como... que tenemos en la cabecera, que más encima están actuales, ¿cachai? y están haciendo cosas... y... música... o sea, lo que están haciendo ellos yo creo que... que un gran aporte a todo lo que es la música... de hoy en día. O sea, revitalizar el... la música más o menos antigua, ¿cachai? que... eh... el sonido que... que vale yo creo... hoy en día que es... más añejo así como... el rock and roll, el rockabilly, el punk, todo... yo creo que... que lo están haciendo muy bien y... y aprender de eso... aprender... ahí mismo, ¿cachai? con... con la persona... ha sido lo mejor, yo creo... fue lo mejor como... del... del viaje y del disco en realidad. ¿Y cómo fue el hecho de presentarse locales de otros países? ¿cómo fue la experiencia y cómo se comporta ese público? eh... nada... siempre es bueno... siempre es bueno ir a tocar a... a... a diferentes lugares... ya sea... o en... diferentes lugares acá de... de Chile... que no se sabían... salir de Santiago... siempre es bueno... eh... también tocar en diferentes... locales... eh... y ya salir de otro país... también es... obviamente... muy bueno también porque... de gente que nunca... pensaste que te iba a poder ver y... conocís personas... bandas... eh... artistas de... de otro... de otro tipo de cosas, ¿cachai? que te pueden ayudar a... que te apoyan un poco... no sé... como... como... como tú también que estás haciendo... eh... reportes audiovisual, ¿cachai? eh... gente que uno va conociendo en el camino... que yo creo que es súper útil... eh... al final... se puede aunar todo y... y... te pueden ayudar en... en... en lo que sea... ya sea para... con... con tu arte o... con... con... apoyarte, pues... ya... y uno apoyar a los demás también... en la gira Brasil... la segunda este año 2011... esta vez 16 conciertos en 19 días... algo destacable... junto a la banda brasileña Autogramas... ¿cómo se... cómo lo vivieron? ¿y qué nuevo sonido escucharon? ¿cómo se gestionó? eh... bueno... esa gestión partió por... eh... por parte... bueno... todo... de ellos... allá... en Brasil... parte de grabado de la disco... que es la... el sello que tiene... Gabriel Thomas de Autogramas... con Río Bueno también... con Oliver... que fue el de la idea de Panamericana Rock... un proyecto que se le ocurrió en México... que ya se han hecho... unos 5 más o menos... en... en Chile... y que es básicamente... tratar de ocupar... todo lo que es la Panamericana... en Norte a Sur... y... y... esta vez se... se extendió... la idea... por decirla... la... 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 y... Gabriel... con su productora... allá en Brasil... y quisieron hacerla... con nosotros... y... su banda Autorama... por muchas ciudades de Brasil... que al final fueron... lo que conformó nuestra gira... allá... y... y... nada... fue increíble... imagínate conocer... eh... no sé si eran... 17... 17 ciudades que conocimos... 16 ciudades... y... todas casi... sin parar... nunca nos habíamos mandado... una gira así... tan extensa... nosotros... como banda... y... nada... uno siempre está aprendiendo... y la gira Panamericana... Rock... en Chile... cuándo se habrá extensido... hacia el Norte... porque ha llegado... hasta Valparaíso... hasta la Quinta Región... ah... hacia el Norte... eso es lo que estamos... en... estamos... queremos... entrar en conversaciones contigo... a ver si nos alojan ahí... en su casa... no... 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 obviamente... La Serena... eh... Antofagasta... eh... Iquique... ojalá Arica... cachai... poder extender... igual es más difícil al Norte... porque siempre... es súper... distante una ciudad de otra... entonces... por ese lado... cachai... es difícil... poder hacer... una... una trayectoria... en... en vehículo... cachai... en... en van... entonces... yo creo que hay que hacerla más en bus... cachai... todo eso... como hay que ver esas cosas... cachai... son... son detalles... pero... se viene entonces... si... siempre está en mente hacerla... como te digo... es más difícil para nosotros... se... se necesita más infraestructura... cachai... pero... yo creo que se viene... ahí están los planes de... de Oliver... de Río Bueno... y... y con... nosotros también queremos... y cuéntame... cómo fue tu experiencia... hacer charlas de música... de autogestión... en los colegios... en la misma gira Panamericana Rock... ah... fue entretenido... fue entretenido... más que uno se da cuenta... que de repente... eh... uno... uno cree que no... no sé... pues no tiene un aprendizaje... donde uno hace muchas cosas... aparte de tocar... cachai... estás diciendo... hartas cosas... a la vez... y no te das cuenta... que vas aprendiendo... porque vas aprendiendo... n cosas... de todo... ya sea... de... qué es lo que... se necesita para... montarte un concierto... cachai... eh... la parte... de prensa... cachai... la parte... de producción... entonces... uno empieza a hablar... eso y... nada... es como... yo creo que... es súper... reconfortante... para uno darse cuenta... que... que Vala... he aprendido... que eso te ha servido... por decir... la autogestión... te ha servido... para aprender... todas las aristas... de lo que yo creo... que necesita... alguna banda... una banda... una banda... independiente... que sea... totalmente independiente... más que nada... del contenido... de lo que quiere hacer... y... y tener el control... básicamente... cuéntame... cómo es la composición... cómo trabajas tú... con tu hermano... para hacer la melodía... cómo el proceso de las letras... a grandes rasgos... jajaj... eso siempre me ha costado... pero... nada... con mi hermano... más que nada... como que yo... con una idea... eh... y... y en base a eso... empezamos a trabajar... e improvisar... y vamos... viendo... que es lo que nos gusta... que es lo que nos vamos... echando... empezamos a armar... con él... en realidad... con él... el trabajo... eh... por decirle... más... eh... de pulir... cachai... empezamos a pulir... la idea... y todo... que se me ocurre... y también... obviamente... van saliendo... muchas ideas... dentro de todas... su improvisación... que hacemos con él... siempre salen ideas... yo creo que... para... eh... para todas las canciones... son diferentes... las formas... que... que salen... así... no todas siempre son... requieren como... o... o la hemos hecho... de una misma manera... cachai... hay canciones que han salido... hasta en... en vivo... por errores... cachai... han quedado partes... que nos gustan... o... con... improvisaciones... como decían... en la sala... eh... oigan... ahí... estacionamiento... eh... eso... básicamente... mira... luego de usar... aquel traje... café... estilo oficinista... que lo usan... desde 2002... pasar pantalones... más sport... ahora usan... una camisa negra... con un estilo... más country... ¿cómo fue la decisión... del cambio... y esta evolución? en realidad... eh... estábamos... yo creo... un poco cansados... no sé... como que queríamos... igual... cambiar un poco... cachai... como... eh... además que ya estábamos... como... ya no estábamos tan... yo... yo siento que ya no estábamos tan... blueseros... entonces... nos ligábamos un poco más... al blues... cachai... y todo lo que... y todo lo que era eso... como más... el... ahora... el... el... el rock and roll... nos ha tocado harto... así que... y el punk... cachai... como... lo que siempre nos ha llamado la atención... también... que son como... músicas de raíz... yo creo que... que aportan harto... eh... y... nada... yo creo que fue acompañado... de todo eso... de ese cambio... fue acompañado también... el cambiar de estética... el video luz... y también de Yapa... el tema diamantes... fueron grabados... en los... alrededores de la ciudad de Copiapó... donde ustedes se crearon... siendo oriundos de Santiago... ¿cómo fue esta experiencia? el grabar luz y diamantes... nada... buenísima... buenísima... estar ahí en... en Copiapó... en el desierto... el desierto siempre me ha gustado mucho... y poder grabar ahí... con Oliver... nada... fue lo máximo... como... el de aprovechar... el desierto florido... que se da... una vez a las 1500... eh... bueno... y... y diamantes también... que tiene una... una escenografía... que parece... bien... sacada como de cuentos... no sé... muy extraña... como si estuviéramos sobrepuestos... así... con los cactus... cactos prehistóricos... y cuéntame... ¿cómo nace la amistad... con el servidor audiovisual... Oliver Canutz? eh... nada... con él... lo conocemos... hace mucho tiempo... yo diría... hace unos 6... 7 años... cuando él... hacía unos conciertos... en... a ver... no me acuerdo... pero eran... afuera de Santiago... y él hizo un par de conciertos... para Tsunamis... para Ganja... y a ella... lo conocíamos... y él trabajaba... con... estuvo trabajando... en Balcine... era una productora... de audiovisual... mucho tiempo... y... nada... bueno... aparte... empezaron a hacer... como unos documentales... eh... y siempre hemos estado... con él... como... o sea... se empezó a vincular... con la música... como todos nosotros... también... haciéndonos amigos... cachai... y fue enganchando... y ahora... resulta que tiene una... tiene este sello... que es Río Bueno... y... una agencia... que editan... vinilos... cachai... tiene varias bandas... también... trabajando con él... eso... básicamente... o sea... como amigo... como... o sea... como... 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 todo... casi llega... en este tipo de trabajo... con el feeling... si...